Rumba, rumba, rumba La propuesta de introducir el deporte en la Feria de Cali es una propuesta que hemos recibido de parte del alcalde Morris Armitage donde hemos tratado de que la feria, a pesar de que es muy buena feria es de las mejores ferias que existen, tenga algo de deporte y la gente pueda disfrutar, no solamente la gente que va a rumbear sino la gente que va a hacer deporte en esta oportunidad vamos a tener a muy buenas glorias del ciclismo que han triunfado en Europa y en Estados Unidos y en toda Latinoamérica como también vamos a tener patinaje mixto una carrera bastante, bastante atractiva también y sin dejar de hacer la carrera de los sueños que es una carrera que maneja Jason Aristizabal y vamos a tener unos niños en situaciones especiales que van a correr en ese circuito eso va a ser también muy atractivo y muy lindo además La he vivido la Feria de Cali intensamente durante todos mis años Entre el Guarapo y la Lulada, prefiero la Lulada y si se le echa un poquito de aguardiente del valle sería buenísimo Los tres son magníficos manjares del territorio nuestro los tres los disfruto muchísimo habría que invitarlos a los tres hacerles recorrido por los tres sitios donde venden esos mejores manjares aquí en Cali De entrada tenemos tres razones importantes tenemos tres deportes importantes que están triunfando a nivel mundial ciclismo triunfa a nivel mundial, patinaje triunfa a nivel mundial y la participación de un grandísimo hombre que es la fundación de Jason Aristizabal con una gente muy linda que va a participar con nosotros es un programa completamente familiar donde vamos a ver deportistas que solo vemos por televisión los vamos a ver en vivo a 20 metros de distancia todo eso con una tarde fenomenal viendo estas actividades deportivas nos dejan que esta feria se pueda disfrutar también con deporte yo invito a toda la comunidad caleña a que vengan y disfruten en sana paz con tranquilidad la feria de Cali